...y tú puedes ver cómo la candidata diputada está utilizando los recursos del Estado que están saliendo de la propia gobernación para hacerla entregada al pueblo. Esto va a llegar hasta el presidente de la República para que sean intervenidos. Estamos trabajando y le estamos diciendo que se instala, que se instala, que se instala. Vamos para la policía. No, 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 no. Este es el presidente de la PRUennena de la República de Executive 합니다. No, 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 no lo has de Wcoveró obey. No, 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 no. Bienvenido. Cálmate, bien. ...de la gobernación, con ellos, que el señor gobernador, que yo lo llamé, ¿cómo que es lo mismo tuyo que se agrede? ¿Perdano, John? ¿Por qué no se se lo explotan? Porque yo soy candidato a diputado Y ella, la otra candidata a diputada de otro partido, De mentir, de vivo partido. Lo primero que él está violando es toca de qué edad. Va nervioso, tiene que calmar sus cosas. Claro. Si son cosas entre sus partidos, usted tiene cosas entre las escuelas. Esto no se trata de pacientes políticos, eso son ayudas. Ayudas a buscar. Yo soy político, yo sé cómo se trata de política. Está bien, pero eso no es para discutir entre sus partidos. Sí, pero no me escuchan. No me escuchan. No te respira tu casa. Yo voy ahora para la policía, a poner la denuncia. Voy a llamar a la magistral. Tienen que recibírmela. Yo voy a llamar a la magistral de la agencia. Tranquila. No, 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 no. Agárralo bien ahí. Vamos. No. Agárralo, agárralo. Agárralo, agárralo. pasito, pasito, pasito ¿Tienes que hacer? ¿Que hay que hacer? Ahí sí Ahí Ya, ya, bien Tranquilo, Javi Tranquilo, Javi Véngase, vaya ahí, Javi Véngase, vaya, tranquilo Javi, tranquilo Solo, señores, vamos a dejar que... Doña, para papá, ya se llaman su hijo ¿Cuál es el nombre suyo, papá? César Colores, no su... César? Explícanos la situación de su hijo Adiós, la gente de Oigo y de Sonia Agüero, me lo tuvieron a matar en los michos a mi hijo Lo agarraron y le dien muchísimos golpes Y yo responsabilizo a Oigo Fernández y a Sonia Agüero y a su equipo de lo que le pasó a mi hijo, ellos son responsables de lo que les pasa, y Oigo, tú me conoces Tú me conoces desde niño, nos criamos todo el tiempo juntos en el mismo patio Tú me conoces y tú sabes lo que mandaste a hacer a mi hijo, tú sabes el problema que hay que esto no se va a quedar así Tú sabes que esto lo vamos a resolver como hombre o como... Dígame su nombre madre El nombre mío es Susana Torillo Susana, explíquenos la situación de su hijo Adiós, que lo tuvieron a matar porque ellos se aprovecharon que él andaba solo y él el grupo, él andaba haciendo su trabajo y el grupo el grupo de ellos lo cogieron y casi me lo matan me lo dejan por muerto, pero él podía andar con seguridad y el director pero él se... y la más papá Dios me lo pudo para que vaya a comunicar y la más... se le ocurra y las escuelas